No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y todos los días se va a estar informando sobre este asunto, lamentable por ahora nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las víctimas. Ya he dicho que respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos, de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió.